¡Eeey! ¿Qué? Pues es esta manera y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Wolfsburgo Y vamos a continuar, ¿sí? Estamos en el mercado de fichajes y vamos a fichear a alguien No, no, es broma, es broma ¿Sabéis por qué es broma? Pues porque no tenemos nada, pero cuando digo nada Cuando digo nada es nada, cero Pero cero de todo, de presupuesto de traspasos, de presupuesto salarial, cero de todo No tenemos nada, nada Y esto tiene que cambiar, ¿por qué? Porque mirad el mensaje que me vuelven a mandar Porque no es la primera vez que me lo mandan Tenemos que cumplir este objetivo y para cumplir este objetivo tenemos que fichar a cuatro jugadores de la cantera Y no puedo fichar a jugadores de la cantera porque tenemos cero Pero cero, cero, para Vale, así mejor Entonces, vamos a ver si vendemos a alguien y si podemos cumplir este objetivo al menos Tenemos aquí a Sar, que lo hemos recuperado de la cesión, está ya transferible No es un jugador interesante Y tenemos a Ciegel A ver, no sé cómo se pronuncia, pero vaya Tenemos a Robin, que tampoco es interesante, también lo he puesto ya transferible Tenemos también estos dos mensajes de actualización del ojeador Pero claro, no podemos fichar jugadores para la cantera porque tenemos cero Cero, cero de todo A ver si vendemos a algún jugador porque hay unos cuantos transferibles, eh, ahora mismo Podríamos vender a alguien Podríamos No sé si lo conseguiremos Bueno, vamos a avanzar en este mercado, pues, objetivos Pues, vender Vender es simplemente, no tenemos ningún objetivo Para fichar Que si podemos fichar, vamos a fichar a alguien Pero lo veo difícil teniendo cero Es que, es que tenemos cero de todo, tío, es que tenemos cero de todo Podemos discutir mi salario Castells, lo siento mucho, pero es que no lo podemos discutir Porque tengo cero, no te puedo subir el sueldo Eh, ahora en serio Es una obligación vender a algún jugador Es una obligación porque tenemos que cumplir el objetivo de la cantera Tenemos que renovar algunos contratos Eh, vamos a dejarnos de tonterías Esports, mándame alguna oferta para algún jugador Porque es que es una obligación Porque es que necesito dinero Necesito dinero Vamos a avanzar un día más Oferta por Draxler y Arnold Pero déjame a los jugadores importantes Quietos, tío Mándame ofertas por los reservas Por los que no juegan Por los que no quiero para nada No me mandes ofertas por un jugador titular Y otro titular también Y la otra oferta por quién era Bueno, no sé por quién era, pero tampoco lo iba a vender En fin, tío Que a Sports Mándame ofertas por Benaglio Que cuesta 7 millones y medio Y que si lo vendo ya Es que cuando solo vendrá Benaglio Lo tendría ya hecho Y podríamos seguir sin problemas Pero claro, es que si no llegaría una sola oferta Pues no podemos hacer nada Eh, ¿cuántos jugadores se nos pueden ir ahora mismo? Se nos puede ir Cali Yuri Jugador suplente importante Se nos puede ir Azaowi Que me da igual Se nos puede ir Shaffer Que está ahí Se nos puede ir Benaglio Que cuesta 7 millones Y se nos puede ir Noche Que si no me equivoco es el cuarto central Eh, se nos pueden ir Demasiados jugadores gratis En este mercado Y a Sports Mándame una oferta ya Porque es que se va a liar Es que se va a liar Y además tenemos que cumplir el objetivo De fichar a los juveniles Que eso se podría cumplir Al final de temporada Con lo que vayamos consiguiendo Pues tanto de la Bundesliga Como de Como de Como de nada Porque de la Copa estamos fuera ya Bueno, con lo que consiguiésemos De la Bundesliga Podríamos Eh Pichar a los jugadores de la cantera Pero Pero es que se nos van los jugadores Tío, que se nos van los jugadores del equipo Que tenemos No sé si son 5 o 6 jugadores A los que se le acaba el contrato Y mirad lo que me mandan Tío, me mandan una oferta de cesión Por con D Con D No sé ni quién es con D Con estos 7.000 No vamos a No voy a conseguir nada ¿No? O sí Este quiere aumento de sueldo 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 Y este Quiere aumento de sueldo Pero este sí que Sí que nos lo podemos permitir Había otro que también nos podíamos permitir Pero no era Era jugador de 64 de media Que se me da igual A este jugador Si lo puedo renovar dos años Eh Sería perfecto He estado todo el día Bueno, todo el día Toda la tarde Son las 5 y media He estado toda la tarde Con el móvil En vibración Ni un solo mensaje ha llegado Empiezo a grabar Y no para No para de sonar Estoy un poco tenso Estoy un poco tenso Pero por culpa Por culpa de este juego, tío Dejad de joderme ya Y me rechaza Pero Claro, es que no he pensado tampoco En la bonificación de contrato Que es que un contrato Aparte de subir el sueldo También tienes que pagar Una bonificación de contrato Me estoy poniendo Me estoy poniendo Enfermo Día 14 Queda medio mes Queda medio mes Queda medio mes Y no nos ha llegado Ni una sola oferta No nos ha llegado una oferta Y excesión Me estoy poniendo enfermo Me estoy poniendo malo De verdad Morja suba 78 Pero es que no Pero es que me da igual Que suba 78 Que es que Que es que Que es que no Que es que no, digo Que tenemos que vender a alguien Que a Sports Mándame una sola oferta Una Oferta Te estoy pidiendo Es que ni una sola Ni una sola ¿Cuántos jugadores tengo transferibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Tres jugadores que cuestan más de un millón Que me solucionarían Prácticamente todos los problemas Pues nada No llega ni una sola oferta Ni una Ni una Ni una sola oferta Pero nada Que siguen pasando los días Y sigue sin llegar nada Ah Y tampoco es una oferta esto Que es Blasikowski Diciéndome que quiere jugar Me estoy poniendo muy malo Me estoy poniendo enfermo Con esto Sports ¿Queréis mandarme una oferta, tío? Que se nos está yendo a la mierda esto Que se nos está yendo a la mierda esto Blasikowski quiere jugar Es contra el Hamburgo Contra el Hamburgo Eh Pongo los suplentes Pongo los suplentes No, el Hamburgo está arriba No, Blasikowski Si te sacan en la segunda parte bien Y si no, pues Pues me da igual Día 20 de enero, eh Día 20 de enero Estamos a punto de acabar el mes Y no ha llegado ni una sola oferta Por 9 jugadores 9 Cero ofertas Eh No Y encima ahora me empata el Hamburgo Con gol de Ostrzalec El Hamburgo está aquí No La historia No 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 Gracias por ver el video. 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 A ver si le da por renovar, se le quita la tontería y no lo tengo que vender. Y ahora encima nos enfrentamos al Augsburgo. Y después empatar con el Hamburgo. Pues nada, pues nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Empata. Bien. Pero es que no hay... Es que solo estoy pidiendo una oferta. Es que no ha llegado. Es que no ha llegado ni una. No ha llegado bastante sin marcar. Vale, se ha quitado... Vale, se ha quitado... No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Estoy a cero. O sea, Lukaku. ¿Dónde va ahora United con la que hace Lukaku y Ibrahimovic y Rashford? Venga, más delanteros. Más delanteros para United también. United derrochando y yo sin ningún duro. Tres horas. Dos horas. Si no ha llegado la oferta ahora... Eh... No puedo vender a nadie. Perfecto. ¡31 días! Un mes entero de mercado de traspasos. ¿Cuántas ofertas han llegado por jugadores transferibles? Cero. Ha llegado a una por un jugador que estaba cedible. Pero transferible, cero. ¡Así vamos! EA Sports. Un aplauso. ¿Qué gran juego habéis hecho? Un año más. Y me llega una actualización del ojeador. ¿Para qué me la mandas? Si no tengo dinero para... Ni siquiera para fichar a un jugador para la cantera. ¿Veis esto normal? Lo digo en serio. ¿Veis esto normal? A lo mejor yo soy muy exigente. Pero es que creo que en un mes entero de mercado puede llegar una oferta. Que no te estoy pidiendo que llegue oferta por los nueve jugadores. Te estoy pidiendo que llegue por uno. ¡Por uno solo! Pero es que ni eso. Es que ni eso. Pues nada. Pues nada. Vamos a seguir. Draxler sube a 86. Y... Arnold la ha subido a 81. Y ya está. Y ahora mismo tengo a jugadores... Con menos de seis meses de contrato... Que no sé si han firmado ya con otro equipo. Que a lo mejor este jugador ha firmado ya con otro equipo y se va a ir. Que eso yo no lo sé ahora. ¿Tengo alguna forma de saber eso? Lo digo en serio, eh. Lo digo totalmente en serio. A ver, eh... Caliguri, por ejemplo, está... Eh... Está... Es uno de los que se le acaba el contrato. Vale, aquí no dice nada. Me da la opción de ofrecerle un nuevo contrato. El problema es que no puedo ofrecerle lo que me pide. Puedo intentarlo con lo mismo. Y por favor, espero que me acepte. Voy a hacer lo mismo con los demás. Eh... Voy a intentar... Pero es que no tengo para pagarle la bonificación de contrato, tío. Es que... Es que... Es que yo me estoy poniendo muy nervioso. Me estoy poniendo enfermo con este juego, de verdad. Ah, vamos con otra colonia. Y... Y lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos porque yo ya he tenido suficiente por hoy, ¿vale? Yo he tenido suficiente hoy. Y espérate porque todavía no ha acabado el episodio, eh. ¿Qué es eso? Y... Y marca Draxler cuando no estoy mirando. Pero... ¿Qué es eso, tío? Penal tiene el minuto 26. Penal tiene el 27. Y... Y después marca Draxler otra vez. Y ahora se lesiona tap. Por favor, ¿qué día? Y marca broma el 3 a 1. No. Tío... Pero... Pero que ha marcado el... Pero que ha marcado el 2 a 3, tío. Pero que me están vacilando. Que... Que me están vacilando, tío. Que me están vacilando. Que me están vacilando, tío. Que me están vacilando, tío. Que día. Que día, eh. Que día. Que día. Que modo carrera es este, eh. Este modo carrera es único. Es que este modo carrera es único. Continúan las especulaciones con Castells. Pues... Dejad de especular. Porque este jugador se va a quedar en este equipo. O al menos lo voy a intentar. Vamos a avanzar un poco más. Se ha lesionado alguien. ¿Quién? 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 Es lo que me faltaba. Ah, bueno, sí, está. Dos días. No, no, no. No es importante. No es importante esa lesión. El Bayern que se vuelve a poner primero. Porque ese empate del Hamburgo... Yo es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo yo ni lo entiende nadie. Ay... Está siendo duro, eh. Está siendo duro. No, no. Lo digo de verdad. Está siendo muy duro, eh. Muy duro. Eh... No voy a renovar ni de coña a estos jugadores, eh. Ya lo aviso. Bueno. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Eh... Ya no sé qué decir. Mirad. Una noticia buena. Una noticia buena. Es que estamos... 8 puntos. Por encima de... Eh... Por encima del Hamburgo. Que es el primer equipo fuera de Champions. Quiere decir que el objetivo de clasificarnos para la Champions es posible. De hecho, somos candidatos a ganar la liga. Aunque parezca que no. Draxler es el pichichi. Se la está sacando completamente. Y... Y... Y yo lo dejo aquí ya, ¿vale? Lo dejo aquí ya. Porque lo de hoy... Lo de hoy me supera. Yo ya... Lo he visto todo en este juego. Es que... Es que después de esto de hoy... Yo ya lo he visto todo. En fin. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que es así. Podéis dejar un like. Si tenéis algún consejo de sacar dinero de alguna parte, pues... Pues tenéis en los comentarios abajo. Porque es que... Si no puedo sacar dinero vendiendo jugadores. Porque no he llegado a ninguna oferta por 9 jugadores tan asferibles. Pues yo no sé qué hacer. Pues yo no sé qué hacer. Pues yo no sé qué hacer. Un pedazo por ahí como última opción. Pero... No quiero usarlo. ¿Vale? No quiero usarlo. Así que esperaremos. Y apuraremos hasta el final. Como he dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.